La décima edición de la Copa de Andalucía Absoluta de Padel ha echado el telón este domingo en tierras malagueñas, concretamente en Mijas, en el Club Cerrado del Águila, con los mismos protagonistas de la pasada temporada. Y es que las parejas granadinas formadas por Jesús Peli Espejo y Javi Ruiz, en categoría masculina, y Lucía Martínez y Pilar Navarro en la femenina, han renovado en el Cerrado del Águila de Mijas los cetros regionales ya conquistados en 2016. Además, en el caso de los primeros, con el logrado en el día del domingo, acumulan ya cinco triunfos consecutivos en dicha competición. Para alcanzar el repóquer en la Copa de Andalucía Espejo y Ruiz se han impuesto por 6-1 y 6-2 en la gran final a los sevillanos Pablo Díaz y Fran Ramírez, que a pesar de no estar entre los teóricos aspirantes, se han proclamado sus campeones de forma sorprendente. Para ello, estos dejaban en la cuneta en la penúltima ronda a los malagueños Miguel Martín y José María Benavides, que partían como cabezas de serie número uno y cedían en semis por 6-1 y 6-4. El encuentro, la verdad que a priori el resultado ha sido fácil, pero el partido ha sido complicado porque es verdad que ellos vienen jugando muy bien y todos los puntos eran bastante igualados. Nunca nos hemos separado mucho del marcador hasta el final, un poco. Y nada, la verdad que nos hemos encontrado bastante sólidos, metiendo muchas bolas y yo creo que al final un poco el desgaste y un poco que nosotros hemos encontrado acertado, pues ahí se ve el resultado. Sobre todo el volver a jugar después de un tiempo que llevábamos sin jugar y mi compañero que estaba lesionado hasta hace muy poco y la verdad que la sensación es muy buena porque aparte de que yo creo no se ha resentido ni nada, pues con mucha confianza y nada más. Nosotros la verdad que cuando veníamos, de hecho él y yo hemos ganado este torneo 3-4 veces y entonces la verdad que la expectativa siempre, sobre todo este torneo, es ganarla. Pero es verdad que venían parejas muy difíciles, venía gente que está jugando el World Power Tour y a priori van a ser partidos muy difíciles, es verdad que yo también venía lesionado, no sabíamos cómo iba a estar, pero ya te digo, la verdad que ha salido redondo y nos hemos encontrado bastante bien y es verdad que las parejas así como más duras han perdido en primera ronda o han estado ahí y entonces hemos aprovechado también ese despiste y bueno, ha ido bien también. Es el primer torneo del año que jugamos digamos serio porque ahora mismo estamos como empezando la temporada y esto te da confianza y ánimo para seguir entrenando hasta finales de marzo es cuando empezamos lo que es la temporada de World Power Tour. Por su parte, los campeones cuyo partido más duro llegaba en la segunda ronda ante los gaditanos Miguel Benítez y Francisco Cepero 6-4-6-4 se deshacían en las semifinales de la otra pareja sevillana en liza, la formada por José Osete y Luis Sánchez a la que derrotaban por 6-0 y 6-3. Por supuesto, el que se hagan eventos de estas características tan importantes como el Camerato Andalucía y la Copa Andalucía Sub-23 que se haga en nuestro municipio pues para nosotros es un orgullo y la verdad es que da la oportunidad de que todas estas personas que han venido por aquí por Mijas pues muchos se han hospedado y han tenido la oportunidad de conocer nuestro municipio y por lo tanto el turismo deportivo sigue funcionando. El pádel está en auge, tiene muchísimos aficionados en toda Andalucía e incluso a nivel internacional y aquí concretamente en Mijas son muchos los deportistas que practican este magnífico deporte y por supuesto vamos a seguir apostando desde Mijas porque nuestros mijeños pues sigan aficionándose y disfrutando de eventos deportivos de estas características. En la Copa de Andalucía Femenina también con 16 duplas en liza, dos por provincia, las granadinas Lucía Martínez y Pilar Navarro han tenido que emplearse a fondo para levantar título por segundo año consecutivo. Las primeras cabezas de serie, las malagueñas Patricia Moura y Andreina de los Santos llevaron a la gran final hasta el tercer y definitivo set, hasta ceder por 7-5, 3-6 y 7-5. Tampoco lo tuvieron fácil en las semifinales las campeonas que si en las dos primeras rondas solo cedieron dos juegos para alcanzar la final se vieron obligadas a jugar tres mangas, 6-1, 4-6 y 6-3. Cordobesas, Alba Izquierdo y Carmen Aranda, segundas aspirantes en Mijas. Por su parte, las subcampeonas certificaban su presencia en la lucha por el título tras eliminar en la penúltima ronda a las gaditanas Julia Polo y Magdalena Pérez por 6-1 y 6-2. De primera mano era un partido siempre muy difícil, Patri y Andreina son dos grandes jugadoras y a priori estaba muy complicado que nosotros no lo lleváramos. Veníamos de jugar una semifinal muy dura también, en la que ha ido a tres sets, hemos tenido muy poquito tiempo de descanso y hemos entrado un pelín cansadas. Pero bueno, al final hemos sido capaces de sacarlo en tres sets, muy duro, pero bueno, al final hemos ganado y muy, muy contentas. Pues nosotras queríamos revalidar el título el año pasado, el año pasado ganamos la Copa de Andalucía y este año, pues bueno, qué mínimo que intentarlo otra vez, ¿no? Bueno, mi compañera sí es verdad que es jugadora golpa del Tour, yo este año voy a empezar otra vez a ver si puedo empezar a jugarlo, con lo cual todo lo que vaya viniendo bueno, jugar partidos e ir ganando, pues siempre va a ser positivo para nosotras. De momento aquí a nivel andaluz vamos a jugar nosotras juntas, con lo cual pues también a nivel andaluz todo lo que podamos ir jugando y ganando, pues mejor que mejor. De forma paralela a la décima Copa de Andalucía se han disputado en las mismas instalaciones del Cerrado del Águila la prueba inaugural del recién creado Circuito Andaluz Sub-23. En dicha competición puesta en marcha esta temporada por la Federación Andaluza con el objetivo de que los jugadores que abandonen la categoría junior tengan una etapa de transición hasta la absoluta, la victoria en el cuadro masculino, fue para los grandes favoritos Gustavo Francisco García e Ignacio Asenjo. Los granadinos se impusieron en la gran final por 7-6 y 6 a 1 a los cordobeses Francisco López y Álvaro Cañas Veras. La consolación ha sido para los malagueños Alejandro Escuadra y Andy Hidalgo. La valoración muy positiva en todos los sentidos, primero por la primera prueba del Circuito Sub-23, es la primera vez que lo lanzamos como tal, y yo creo que el dominio de los jugadores y jugadoras ha sido fantástico en todos los presos, ¿no? Es bonito ver cómo se va avanzando y después de esa etapa de menores, pues una pequeña entrada, ¿no?, casi al mundo profesional y estupenda. En las instalaciones donde se ha desarrollado, que son maravillosas, yo creo que es un ejemplo de organización. Y con relación a lo que es la Copa de Andalucía, que es un trofeo estrella, por así decirlo, en donde juegan los mejores y las mejores jugadoras que hay en Andalucía. Yo creo que es un reconocimiento al esfuerzo, al valor, a la constancia, al sacrificio y, sobre todo, a demostrarnos, ¿no?, el nivel que tenemos y lo grandes que somos. En la pista de al lado tenemos ahora mismo a Lucia Martínez, por ejemplo, o a Patricia Mowbray, que son representantes claros de lo que es el deporte femenino dentro de esta disciplina. Es normalmente una prueba muy esperada, ¿no?, en la que todo el mundo, desde todas las provincias, luchan por venir para acá. Quizá el número de licencias ha incrementado continuamente en los últimos años y eso hace que el hecho de venir sea más duro, ¿no?, vienen los mejores y hay muchas diferencias. Ya sí que se destaca cómo se ha ido avanzando técnicamente en Andalucía y el dominio, la superioridad o la diferencia de juego, el que existía antes, el que existe hoy en día, pues es constante. Yo creo que cada día se va avanzando, ya no solo en lo que es aspecto deportivo, sino en todo lo que eso conlleva a nivel personal. Creo que tenemos grandes jugadores, pero también grandes, bueno, jugadores y jugadoras y grandes personas en todos los aspectos. Se le impulca una ética deportiva, que yo creo que ya está dando un resultado, ya se va viendo la evolución dentro de esta gran familia y, bueno, nosotros como Federación nos sentimos muy orgullosos porque significa que hay un trabajo detrás durante muchos años de grandes técnicos y que ese granito de arena se ha ido aportando y tenemos que siga en esa mejora. Ahora empezamos, que ya está aprobado, pero va a ser la primera vez, algo sencillo, pero que se venía demandando. El tema de la mujer, va a haber unos cursos gratuitos de técnico, de juegue de árbitro y luego pruebas, tenemos en todo el calendario 200 y pico pruebas, las concentraciones. El fin de semana que viene tenemos una concentración de menores en Granada. Este año se van a multiplicar este tipo de actividades porque creemos que hay que seguir trabajando y luchando. Tenemos equipazos siempre, las mejores selecciones en todos los ámbitos, en todos los aspectos, tanto menores como categorías absolutas. Y lo que estamos intentando es inculcar o transmitir algo tan curioso, que no es competición, pero sí una ayuda desde otros ámbitos deportivos. O sea, no ámbitos deportivos, sino otros puntos de vista diferentes dentro de la psicología deportiva que antes no lo teníamos en cuenta y ahora desde la Federación creemos que es algo que hay que aportar. Se va a crear un sistema diferente de tecnificación, un nuevo equipo también en todos los aspectos, donde existen todas las áreas representadas y vaya compaginando, que vaya de forma paralela a este empuje que queremos darle. Próximamente hay un proyecto que crean ya las delegaciones físicas en cada una de las provincias, que yo creo que va a gustar y va a facilitar mucho la labor a todos los federados. La Federación trabaja también en un proyecto integrador. En general es para gente con capacidades diversas y dentro de ese apartado es el padel alasado en silla de ruedas. Pues se ha creado una vocalía recientemente para impulsar y desarrollar actividades. Estamos formando técnicos, ya ha habido varios encuentros de transmisión de esta actividad. Comenzamos con mucha ilusión y es que lo que queremos es que todo el mundo encuentre su espacio. Creemos que es fundamental ir de la mano y hemos llegado a un acuerdo también con otras federaciones dentro de este ámbito. Yo creo que el deporte, el padel en sí, es un deporte abierto y lo que queremos es que la gente disfrute y se lo pase bien. Cuando hablamos de gente hablamos de todo el mundo, sin limitación ninguna. Es una experiencia que los eventos que hemos tenido han sido muy satisfactorios en todos los sentidos. La gente nos demanda esa falta que existía y vamos creciendo, ahora mismo vamos creciendo de la mano porque el reglamento cambia en algunos aspectos. Se ha creado un comité de reglamento y la idea es que dentro de nada, en poquito tiempo, ya tengamos nuestro propio circuito de padel para gente con silla de ruedas o otro tipo de capacidades. En Féminas, la victoria en la primera prueba del circuito andaluz Sub-23, que desde la próxima cita se celebrará de forma paralela al circuito de menores, ha sido para la jienense Laura Martínez y la malagueña Raquel Segura, que se han impuesto en la liguilla celebrada entre las cuatro parejas inscritas. Pues lo dicho nos llamó Fabián y nos dijo que una de ellas se lesionó el hombro y entonces decidieron no venir. Sí, yo la conocía porque juego menores, entonces ellas son también de menores y más o menos las conozco. Yo más o menos tenía una idea, el primer partido no salió bien del todo, estuvimos... No se va a regular porque era la primera vez que jugábamos juntas y eso, entonces nos costó un poquito. Sí, y entonces las cuatro, no solo nosotras, las cuatro no jugábamos bien. Luego el segundo partido sí que las dos ya como teníamos confianza y eso, pues nos soltamos más y sí que jugábamos un buen partido. Luego la final no se jugó por lo del hombro de la chica. Seguí entrenando duro al máximo, yo llevo poquito en absoluto así que ir subiendo poco a poco. A mí me gustaría llegar en lo máximo al gol para el tú, si es posible. Yo seguí jugando gol para el tú como he estado haciendo hasta ahora y seguí compitiendo lo máximo posible. Los trofeos estaban preparados para llegar a manos de los protagonistas de esta doble competición que ha reunido a lo más ganado del Padre Andaluz en Mijas. La entrega de las campeonas de la categoría sub-23 femenina con la jienense Laura Martínez y la malagueña Raquel Segura. Las subcampeonas de la Copa Andalucía Patricia Moubra y Andreina de los Santos. Las campeonas de la Copa Lucía Martínez y Pilar Navarro de Granada. Los subcampeones de la Copa masculina los sevillanos Pablo Díaz y Fran Ramírez. Y los campeones y favoritos Javier Ruiz y Jesús Espejo. En general para el club lo primero es que súper contento de que el tiempo nos haya medio respetado porque el pronóstico era muy, muy, muy malo. Entonces teníamos mucho miedo de que no pudiese celebrar la prueba en las perfectas condiciones en las que se ha celebrado. Lo segundo, bueno, por parte de tanto el juez árbitro como por nuestra parte, pues ha ido todos los partidos en horas y se ha celebrado todo perfecto. Y bueno, a nivel de juego no ha habido grandes sorpresas. Sí que es verdad que Javier Ruiz y Péli Espejo eran los favoritos y han cumplido su papel de favorito. A nivel de Málaga, pues bueno, nos quedamos la espinita de que sí que teníamos más esperanza en Ernesto Moreno y Cayetano Rocafort. Pero no han podido desarrollar su mejor juego y no ha vio ese fruto. Ha sido una primera toma de contactos, hemos sido el club, digamos, Conejillo de India. Y nada, ha sido, bueno, muy, muy reducido, pero súper contento. Ha salido todo en orden. También los jugadores, debido a la lluvia, bueno, han tenido la posibilidad de jugar in-in-door. Con lo cual yo creo que, bueno, no han tenido que jugar en exterior. Han podido jugar al deporte que juegan normalmente, en otras condiciones adversas. Y nos llevamos, bueno, el esto de que ha sido un poquito, poca cantidad de jugadores. Pero, bueno, contentos con que nos hayan elegido como club de referencia para comenzar este proyecto. Así que nada, contentos también. El próximo fin de semana tenemos el torneo paralelo que íbamos a hacer para los mijeños y la gente de aquí de la costa. Que no lo hemos podido celebrar debido a las previsiones de lluvia que había. Entonces, bueno, pues el siguiente fin de semana, 17, 18, 19 de febrero, pues haremos ese torneo. Y ya de cara a finales de marzo, pues el memorial de mi padre, que es un torneo ya fijo en estas fechas.